Bueno, en las mañanas realizaba mis labores, bueno, desde casa, con pies y todo, ayudaba a mi mamá a cocinar y en las tardes empezaban mis clases, estudiaba, hice entonces en el peruano canadiense, secretariado. Bueno, durante el termoto me encontraron en el tercer piso, justamente vi a una compañera embarazada y no sabía qué hacer, entonces me toqué nervios, pero luego pensé y dije, no, porque se me va a poner nerviosa y ya estábamos a punto de dar a luz. Y lo único que sí, lo que hicimos, esperar a que pasara el terremoto, bajamos y todo el mundo estaba asustado. Lo único que decían, no sé, pedir calma a todos los compañeros, bueno, porque cuando salimos todo estaba destrozado, las paredes se habían caído, la gente no sabía para dónde ir, se estaba confundida y aparte queríamos llamar a nuestros familiares para ver cómo estaban, pero tampoco no había línea. Y para irme hasta mi casa tuve que caminar bastante, porque vivía en Chustanjá y mayormente tuve que caminar hasta Ersan. Y ahí, como pasaban carros por la desesperación, para no subir carro no estuvían. Gracias.